Capitán Topa, Rulos, bienvenidos. Hola. ¿Qué hacen hacia abrazados? Nada, teníamos frío. ¿Y por qué no suben la calefacción? Porque ya la pusimos al máximo, Francis. Pero no te preocupes, porque mi abuela nos espera con una rica leche con chocolate caliente. Y vos le vas a pedir a Arnoldo que nos prepare unas galletas para acompañarla, ¿eh? Capitán. Sí. ¿Usted quiere que yo le pida a Arnoldo que prepare unas galletas para acompañar una leche con chocolate que él no va a preparar para tomar aquí, en su monoriel? ¿Usted cómo cree que se va a poner a Arnoldo? Bien, contento, ¿no? Contento. Sí, sí, sí. No, Capitán. Arnoldo se va a poner muy... ¿Gruñón? No. ¿De enojón? No. ¿Está bien? Tampoco. ¿Sensible? Por eso. Pero nosotros tenemos mucho frío. Sí. Tiemplen. Bueno, está bien. Oh, Francis. Mira lo que estoy preparando. Un pastel para acompañar el té. Cuando lleguemos a la estación, lo voy a sorprender a tope los rulos. ¿Qué me dice? Ah, qué rico, Arnoldo. ¿Y no le parece mejor servir unas galletas? No. Ah, pero mire que estas galletas son muy ricas. No. Bueno, yo no sirvo igual. Francis, a veces siento que usted no me escucha lo que yo le digo. ¿Cuántas veces vamos a tener que tener esta conversación? ¿Qué conversación, señor? Francis, ¿quién es el jefe aquí? Usted. ¿Y entonces quién decide lo que se sirve y lo que no? Usted. ¿Y entonces quién? ¿Quién es el mejor cocinero del mundo? Usted. ¿Quién es el mejor cocinero del universo? Usted. ¿Todo lo bueno? Usted, usted, usted. Francis, por favor, usted siempre es tan amable. Permiso. Francis, ¿a dónde va? A llevarle las galletas al capitán Topilarrulo, como me pidió usted. El que toma las decisiones es usted. Francis, ve que usted no escucha lo que yo le digo. Yo no le dije eso, así que va dejando las galletas aquí y me va a buscar la crema a la despensa. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? No, 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 un calambre. ¿Un calambre? ¿Cómo se siente ahora? Ay, mejor, mejor, mejor. ¿Está mejor? Sí, sí. Ay, bien, entonces va a buscar la crema ya mismo, va. Ay, pero Francis, me asuste. No, 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 no voy a poder ir a la despensa, señor. Me duele mucho la pierna. Está bien, no va a poder irte, Francis, voy a ir yo. Bueno. Y por las dudas me voy a llevar las galletas. Por si se las lleva. Por si se las lleva.